Solo un beso es lo que te pido Adelante, quítate el vestido Eres el enemigo, amor Me dejaste y ahora es tarde Me quitaste, lo más importante Exijo aprovecharme Desaparece de aquí Lárgate a sufrir Estoy cansándome de ti Ni siquiera te desprecio Ser tan puta tiene un alto precio Al que no estoy dispuesto, amor Golpearme en todo el pecho Y aniquilar mis pensamientos Plagados de recuerdos Desaparece de aquí Lárgate a sufrir Estoy cansándome de ti So, wow, wow, wow Mejor dejémoslo así Es mejor así Estoy cansándome de ti Lárgate a sufrir Desaparece de aquí Lárgate a sufrir Estoy cansándome de ti So, wow, wow, wow Mejor dejémoslo así Es mejor así Estoy cansándome de ti Oh, wow, 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 wow Malditos domingos Malditos domingos Malditos domingos